Debecky Ediciones se complace en presentarles Business English Manual de Inglés de los Negocios Por equipo de Expertos 2100 Un útil diccionario español-inglés que contempla todas y cada una de las facetas del mundo empresarial y financiero Desde los términos generales hasta los jurídicos y do dirección de empresa Pasando por los que se refieren a la industria, a los transportes, a la economía, a la banca, etc. Además, la mayoría de estos capítulos temáticos incluye, aparte de los conceptos, un apartado sobre Frasiología de uso habitual, para hallar en todo momento las expresiones hechas y las construcciones habituales inherentes a cada entorno Por ello parece oportuno exponer unas sencillas directrices de uso Los capítulos principales están constituidos por el vocabulario de materias tratadas, ordenado según estas últimas La mayoría de capítulos se compone de dos partes, ambas alfabetizadas La primera de ellas comprende los conceptos propiamente dichos de cada tema La segunda reúne la frasiología de uso habitual Es decir, las frases y expresiones hechas que se emplean corrientemente Tal como pueden utilizarse en un momento determinado, tanto oralmente como por escrito En cuanto a las normas de alfabetización empleadas, también se ha tratado de dar facilidades para localizar los términos Sean estos simples o gramaticalmente complejos Cuando aparecen entradas idénticas, se ha optado por colocar en primer lugar el término principal Seguido de los que van acompañados de algún calificativo y, en último lugar, de los que van seguidos de preposiciones y elementos conectivos En el caso del apartado, frasiología, figuran en primer lugar todas las frases alfabetizadas según el vocablo que las encabeza y, a continuación, todas las expresiones hechas que no constituyen oración La última parte del manual incluye dos glosarios Si desea conocer más sobre la historia del Business English Manual de Inglés de los Negocios Puede encontrar el libro en la presente plataforma ¡Suscríbete al canal!